Este 24 de noviembre, pobladores de los diferentes distritos de Estelí, en señal de resistencia y en homenaje a Alvarito Conrado, exigieron una Navidad sin presos políticos, esparciendo globos azul y blanco, así como papelillos en las diferentes calles de la ciudad. Estas acciones son realizadas ante la criminalización de las protestas en Nicaragua.